Bienvenidos a las noticias en el canal 6 de Alfa Sur Fibra Óptica. Bastantes actividades e información para este viernes cierre de semana en Pitalito y el sur del departamento de Luila. Enseguida los titulares de la información más importante que les presentaremos en esta emisión de noticias. Atención, estudiantes protestan, no aguantan más la inseguridad. En la salida de los colegios los delincuentes están hurtando sus bolsos, celulares y pertenencias. Una ciudad segura y garantías para estudiar exigieron los estudiantes mientras protestaban en las instalaciones de la alcaldía. El 26 de mayo arrancan oficialmente los vuelos Cali-Pitalito. Viernes y domingo serán las frecuencias. Entidades, cafeteros y diputados hallaron cita en Pitalito en el foro Excelencia y Proyección Cafetera. Finagro anunció bolsa especial de incentivo de capitalización rural para el sector cafetero. Transmisión de mando en el batallón Magdalena. Llegó nuevo comandante a la unidad militar. Habilitados servicios generales a los usuarios de la EPS Comeba en la EPS Salud Vital. Trece grupos de mujeres en el sur de Alhuila avanzan en la convocatoria de mujer rural. Alfanoticias, su magazín regional. Y atención que han protestado los estudiantes en el municipio de Pitalito. No se aguantan más la inseguridad, los hurtos y los atracos en distintos sitios del municipio, pero especialmente en las salidas de sus establecimientos educativos. Hurtos a los bolsos, a los celulares y a las pertenencias de los estudiantes han denunciado. Varios de ellos han sido asaltados con arma blanca y armas de fuego. Además, la protesta la hicieron en las instalaciones de la Alcaldía de Pitalito pidiendo garantías para estudiar. ¡A ver, a ver, que tiene la vacuna! ¡Los estudiantes de Pitalito marcharon por las calles de la ciudad exigiendo seguridad en los alrededores de los colegios debido a situaciones que ya se han presentado, en donde son abordados a la salida de las instituciones educativas por individuos que les hurtan sus pertenencias. Un estudiante resultó herido recientemente al resistirse cuando pretendían robarle su celular. Los estudiantes finalmente se concentraron en la plazoleta del Centro Administrativo Municipal La Chapolera, en donde con arengas exigieron del mandatario municipal, como primera autoridad de policía, se aumente el número de efectivos en los alrededores de los colegios. Exigieron que se envíen policías y no auxiliares bachilleres para que les garantice su seguridad. ¡Ajá! Vamos a las instalaciones de la alcaldía en donde se desarrolló gran parte de la jornada de protesta luego de una marcha sobre la avenida del estudiante en donde han reclamado condiciones de seguridad en el municipio. Han asegurado que la garantía para estudiar también pasa por la seguridad para asistir a los centros educativos. Los estudiantes de diferentes colegios de Pitalito marcharon hoy por las calles de la ciudad exigiendo garantías de seguridad y más vigilancia policial a la hora de salir de los colegios. Estamos aquí con una de las representantes de los estudiantes ¿Qué es lo que ustedes están exigiendo de las autoridades en Pitalito? Mi nombre es Joana Salazar representante de la organización secundarista FURES Fuerza Regional Estudiantil y estamos aquí para exigir seguridad a todos los compañeros estudiantes de diferentes instituciones educativas. La idea aquí es, ahorita estamos en una reunión con Secretaría de Educación, Personería y otros órganos con los cuales le vamos a comentar nuestro pliego de peticiones para que nos brinden y que se cumplan nuestros derechos de seguridad a la hora de la salida principalmente ya que hay muchos atracos a nuestros compañeros los han intentado pues matar incluso a costa de robarles un teléfono o lo que sea que ellos lleven entonces exigimos principalmente es por la seguridad y pues ya vamos a tratar otros temas también importantes para los estudiantes. Pero aquí estoy con otra de las representantes de los estudiantes me regala su nombre por favor y bueno ¿qué piden ustedes de la Policía Nacional? Bueno, mi nombre es Katherine Vanessa Peña soy la editora, digo, directora del programa crítica medios normalistas del Colegio Normal Superior pedimos protección al estudiante más que todo protección no queremos causar revuelo o algo que esté mal venimos de forma pasiva con todos los estudiantes solo sacamos décimo y once para que fuera algo organizado queremos que la Policía Nacional se integre un poquito más en el tema del cuidado del estudiantado ya que salimos tardecito y salimos a las 6 y 15 y de ahí a que llegue la buseta o de ahí a que lleguen los padres de familia por sus hijos tenemos que esperar bastante tiempo entonces le solicitamos que seguridad, mucha más seguridad que no hayan simplemente bachilleres de policías alguien profesional que nos sepa defender que en el momento de que necesitemos ser defendidos que puedan tomar las medidas necesarias pero muchas gracias pues esta es la información que tenemos desde aquí en la plazoneta del centro administrativo municipal La Chapolera en donde se han concentrado los estudiantes de algunos colegios de Pitalito que hoy marcharon por las principales calles de la ciudad exigiendo garantías de seguridad y atención que está definida la fecha para el inicio de los vuelos permanentes entre Pitalito y la ciudad de Cali será el próximo 26 de mayo dos frecuencias los viernes y domingos según se ha confirmado el agente comercial de la empresa Asatena en el sur de la Uila confirmó que se inician los vuelos comerciales entre Pitalito y Cali a través de esa aerolínea que desde hace tres años tiene vigente la ruta Pitalito-Bogotá ya gracias a Dios llegó el momento de la gran noticia del inicio de la ruta Pitalito-Cali Cali-Pitalito a partir del 26 de mayo del presente año pero con una segunda buena noticia que es que tenemos la extensión de la ruta Pitalito-Cali-Tumacu y Pitalito-Cali-Piales haciendo la conectividad con el vecino país de Ecuador y también del sitio turístico tan importante en Tumaco con unas playas muy buenas y una gastronomía muy buena en el cual nos permite tener esa conectividad directa para ir al Pacífico colombiano Las frecuencias para la ruta Cali-Pitalito y viceversa serán los días viernes y domingos según se confirmó A partir del viernes 26 de mayo vamos a tener frecuencias los días viernes y domingos dos frecuencias a la semana inicialmente con un precio inicial de 149 mil pesos por trayecto Pitalito-Cali viceversa y también una conectividad Pitalito-Tumacu por 264 mil pesos tarifa única El agente comercial destacó el avance del servicio aéreo comercial del aeropuerto contador y aseguró que se buscan otras frecuencias importantes en el sur del país Ya nos estamos proyectando para hacer el house de Satena en el sur de Colombia este house que va a hacer conexión e interconexión a otras ciudades debido gracias a Dios a nuestra ubicación geográfica tanto terrestre como aérea nos estamos proyectando desde ya para que sea el house de Satena en el sur de Colombia y también para prestar nuevas rutas que hemos venido ya trabajando proyectando como es el Pitalito-Cali para conectar también al vecino país del Brasil ya que iniciamos con el primero que es Ecuador Entidades cafeteros y los diputados se reunieron en el municipio de Pitalito a instancias del foro Cafetero Excelencia y Producción en donde estuvieron participando varias de las entidades del sector agrario del país con la asistencia de cafeteros de distintas regiones del departamento del Vila hacia el final los cafetereros reclamaron que algunas entidades entre ellos sus directores salieron del recinto debido a que el foro se prolongó después del mediodía Finagro la Agencia Nacional de Desarrollo Rural el Banco Agrario y el Comité Departamental de Cafeteros hicieron parte del foro Proyección y Excelencia Cafetera realizado por la Asamblea del Departamento el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros Roberto Vélez canceló a última hora su participación por el fallecimiento de su señora madre sin embargo la discusión se adelantó con la presencia de Carlos Ramiro Chavarro presidente de Finagro Carlos Eduardo Hechen, director de la Agencia Nacional de Tierras y el gerente comercial del Banco Agrario de Colombia Con gran satisfacción damos este foro de excelencia y proyección cafetera que ha querido liderar la Asamblea Departamental de la mano del Comité Departamental de Cafeteros donde hemos podido sacar importantes conclusiones donde queremos trabajar articuladamente con las instituciones del gobierno en un momento histórico donde tenemos tres huirenses que representan la institucionalidad agropecuaria en el país en invitación al Comité Departamental de Cafeteros a la dirección ejecutiva y al señor gobernador del Huila que trabajemos en una hoja de ruta clara donde despoliticemos el proceso cafetero en el departamento del Huila y que esa bandera que tenemos como productores principales productores en el país y mayor calidad que tenemos sea nuestra principal bandera que la defendamos pero con calidad y bienestar para nuestros cafeteros Durante el foro se presentaron varias inquietudes de la comunidad los cafeteros del Huila y las organizaciones por lo que el objetivo es avanzar en el seguimiento a los anuncios de las entidades Somos llamados la Asamblea Departamental los alcaldes el Comité Departamental en trabajar articuladamente vamos a tener una reunión posteriormente a esta jornada académica y pedagógica donde vamos a articular acciones y vamos a tener un solo norte donde queremos fortalecer pues la institucionalidad cafetera en el departamento del Huila mejorando la calidad de vida de los mismos también una preocupación grande y que tenemos que buscar soluciones es el grave problema ambiental que estamos teniendo en el departamento del Huila y en todo el país esperamos tomar las medidas y las acciones correspondientes de la mano de todos los actores agropecuarios que han hecho presencia hoy de nivel regional y de nivel nacional Una de las entidades asistentes al foro cafetero en Pitalito fue Finagro quien anunció la puesta en marcha de una bolsa especial para los cafeteros del país para la entrega del incentivo de capitalización rural a las actividades del sector caficultor en donde el Huila busca tener un posicionamiento y una buena parte de esos recursos El presidente de Finagro anunció en Pitalito la línea de apoyo que además canalizarán el incentivo de capitalización rural ICR para el sector cafetero Tuvimos tuvimos la primera formal solicitud de los cafeteros del sur del Huila para crear una bolsa especial para café en esta convocatoria de registro de operaciones con incentivos que va a hacer Finagro el Ministerio de Agricultura en estos días próximos luego se hizo una formal se formalizó también por parte de la Federación Nacional de Cafeteros la solicitud y ya firmamos el convenio con el ministerio el convenio universal de ICR de líneas especiales de crédito agregó que hay una reducción importante en los recursos girados por el gobierno nacional pues se redujo el presupuesto de manera sustancial pero sustancial te cuento cifras comparativas de los últimos dos años y medio o dos años y este trimestre del año 2015 350 mil millones de ICR 2016 180 mil millones 189 mil 2017 66 mil millones de ICR más 24 mil millones de línea especial de crédito indicó que el próximo lunes se efectuará una reunión para definir las líneas de aplicación del incentivo de capitalización rural ahora el lunes vamos a tener la reunión de comité administrativo donde vamos a definir hacia qué se va a destinar el subsidio o el incentivo a la capitalización rural y las líneas especiales de crédito dos mensajes nuevos para este año es la incorporación de la actividad piscícola acuícola en la que está incluida la piscicultura en la que el Huila viene incursionando de manera muy importante y en el sur del Huila no solamente en Tilapia sino en otras es importante es decir ICR para movimiento tierras va a ser el lago toda esa inversión tiene ICR también se refirió a las inversiones en un fondo de café y también la bolsa especial para café que vamos seguramente a formalizar la semana próxima abriendo registro de operaciones en un par de semanas el año pasado el Huila en el 2016 tuvo 1100 proyectos es decir 1100 créditos aprobados con subsidios de ICR la mayoría el 98% del 30% de la inversión y se cumplió en las instalaciones del batallón de infantería número 27 Magdalena la transmisión de mando ha dejado el comando de esa unidad militar el coronel Luis Carlos Aguilera Quintero ha sido designado un nuevo oficial por parte de la novena brigada del ejército un mayor que en pocos días ascenderá a teniente coronel con la presencia del comandante de la novena brigada del ejército se realizó en el campo de paradas del batallón Magdalena la transmisión de mando en la comandancia de la unidad militar el mayor Freddy Orlando Avendaño asumió la comandancia al batallón de infantería número 27 Magdalena que tiene sede en Pitalito y jurisdicción en las 12 localidades del sur y centro del Huila mis expectativas son muy grandes porque pues mi coronel Aguilera él venía trabajando y tenía fue uno de los mejores oficiales el año pasado acá en el sur del departamento para lograr esos objetivos que él llevaba y todos esos logros que es importante pues seguir trabajando de la misma manera que él venía trabajando aquí uno de los principales flagelos de esta región que que en este momento pues estoy recibiendo es el flagelo del narcotráfico durante la ceremonia fue despedido el teniente coronel Luis Carlos Aguilera Quintero quien en unas emotivas palabras agradeció por el apoyo de distintos estamentos fuerzas vivas y a sus unidades para desarrollar las acciones que se cumplieron durante su estadía en la unidad militar entre tanto el nuevo comandante aseguró que espera continuar con el trabajo que se venía desarrollando buscando la tranquilidad permanente para los ciudadanos que habitan esta zona del país mi misión y mi función en compañía de los oficiales de los suboficiales de los soldados o profesionales campesinos regulares que integran la unidad es de seguir combatiendo todos los fenómenos de criminalidad que se presenten en la jurisdicción el oficial dijo que hay varios retos y es mantener la seguridad y tranquilidad en una zona que fue ocupada tradicionalmente por las FARC quienes ingresaron a los acuerdos de paz estamos trabajando con la parte inteligencia con la parte técnica para poder lograr y establecer si realmente estos grupos o estos grupos delincuenciales se quieren o quieren ingresar aquí a la jurisdicción del batallón Magdalena del sur del departamento el oficial indicó que se mantendrá el trabajo del ejército nacional para los habitantes y autoridades del sur del departamento en este momento tenemos 12 municipios debajo nuestra responsabilidad en este momento pues seguiré trabajando de la mano con los señores alcaldes los personeros las entidades gubernamentales para que el trabajo con la institución pues sea mancomunado y logremos todos esos objetivos propuestos por el comando superior el teniente coronel Luis Carlos Aguilera Quintero entregó un balance de su paso por la comandancia del batallón de infantería número 27 Magdalena en donde subo 17 meses allí aseguró que fueron importantes los resultados en materia de lucha contra el narcotráfico triste por la partida pero con la satisfacción del deber cumplido no de mi trabajo sino del trabajo de los soldados que engrandecieron el batallón Magdalena fue un trabajo importante durante estos 17 meses al mando del batallón que nos permitieron presentar un balance significativo importante y positivo en la afectación y en la lucha contra los fenómenos criminales en el sur del departamento el oficial agradeció el apoyo de los distintos sectores para consolidar el trabajo de la unidad militar en la región deseándole deseándole y agradeciéndole primero que todo a las autoridades civiles a los medios de comunicación a las administraciones municipales a los entes de control a la fiscalía al cuerpo de investigaciones y a la comunidad general por todo el apoyo que nos brindó a mis soldados del batallón Magdalena que hicieron posible que este trabajo fuera tan grande como se pudo hacer y esperamos que lo sigan haciendo y de verdad que un agradecimiento también muy especial a la comunidad por todo el apoyo que nos brindó ellos juegan un papel muy importante en todo el trabajo que nosotros hacemos Los golpes al narcotráfico fueron importantes durante el paso del comandante Aguilera Quintero en el sur del Huila Es un trabajo una lucha frontal que nosotros emprendimos en contra del tráfico de los estupefacientes por la ubicación del municipio de Pitalito la jurisdicción del batallón y las vías que nos rodean y que tienen ingreso al sur de los departamentos desde los diferentes departamentos que nos rodean del Cauca del Putumayo y del Caquetá es un trabajo decidido es un trabajo constante con gente muy profesional soldados dedicados incorruptibles que no se dejaron permear que hicieron siempre su trabajo con todo el profesionalismo y que nos permitieron de verdad presentar un balance significativo en esa lucha contra el tráfico de los estupefacientes más de 3.600 kilos de marihuana 3.6 toneladas 600 kilos de pasta base de coca 100 de clorhidrato de cocaína más de 175 capturas y un promedio de unos 60 vehículos inmovilizados es el balance de la lucha contra el tráfico de los estupefacientes sin contar los otros fenómenos que también se atacaron que fueron prácticamente todos al final de la ceremonia del municipio de pitalito en una recepción en las mismas instalaciones del batallón magdalena el alcalde de pitalito miguel antonio rico rincón impuso la medalla ciudad de pitalito en reconocimiento al trabajo realizado por el teniente coronel luis carlos aguilera quintero en la ciudad entre tanto el comandante de la novena brigada del ejército el coronel marino valencia rico aseguró que continuarán las actividades en el sur del departamento de luis la hora a cargo del nuevo comandante del ejército en esta zona del país aseguró que la lucha contra el narcotráfico se extiende a todo el departamento siempre da tristeza los cambios porque se acostumbra uno a los equipos de trabajo y sobre todo cuando los equipos de trabajo son representados como lo ha hecho el señor luis carlos aguilera señor teniente coronel luis carlos aguilera de una forma sobresaliente trabajando en todos los aspectos en una manera muy integral combatiendo el narcotráfico combatiendo el sistema de amenaza persistente y sobre todo también haciendo un trabajo inmenso de acción integral para ayudar a las comunidades más necesitadas el oficial destacó también al oficial que llega a la región el cual se encontraba escrito a la novena brigada del ejército el mayor avendaño que ya en los próximos días asciende a teniente coronel también es un coronel de excelentes calidades humanas y profesionales se venía desempeñando en la parte de operaciones de la brigada y esto va a ayudar muchísimo a la región en la medida que el mayor también tiene conocimiento cuáles son los objetivos y cuáles son las estrategias que hemos venido desarrollando el cambio y la el relevo del coronel Luis Carlos Aguilera se produce a manera de que él va a asumir un cargo mucho más importante y esperamos que en los próximos meses tenga un premio por la labor que ha desempeñado entonces para no cortar es mejor iniciar de una vez con este nuevo mando del mayor avendaño y no romper la cadena y el trabajo que se venía desarrollando se ha presentado en la ciudad de Neiva las actividades y la programación general que tendrán las fiestas sanpedrinas en el departamento y estamos a pocas semanas de que justamente se inician las actividades en pleno por eso le preguntamos a los laboyanos que esperan de las fiestas del san pedro que se avecinan aquí en el municipio de Pitarito aquí está la respuesta de los laboyanos más que la integración que siempre se ha hecho de toda la población laboyana es quizá enfatizar un poco más en el orden yo creería que mucho en el orden de la cabalgata porque creo que es algo muy representativo del pueblo y que con el tiempo se ha perdido como un poco de pronto la organización en eso me gustaría que pues las fiestas siempre se deben llevar en paz o sea con mucha armonía y pues que todos los eventos que se desarrollen que sean para beneficio digamos de las comunidades más que todo como más evento más o sea mejorar mejorar más de lo que siempre ha estado y y que hubiera más participantes de las de las de los jóvenes y me gustaría pues que hubiera mucho proplor mucho ambiente las reinas todo que sea todo muy bonito buena fiesta en el sentido de que haya buena seguridad siempre las fiestas han sido pues cobrándole al público ¿no? hay mucha gente que no puede disfrutar de estas fiestas y lo ideal sería que hiciera un evento donde toda la comunidad pudiera participar y que sea un evento de calidad obviamente es hora de hacer una pausa en la información pero en minutos regresamos con más noticias aquí en el canal 6 de Alfa Sur Fibra Óptica ya volvemos está viendo Alfa Sur Fibra Óptica y para los usuarios de la EPS COOMEBA que estaban atentos y estaban registrando y presentando quejas porque no tenían un punto de atención para medicina general se ha habilitado desde esta semana la EPS Salud Vital así lo ha confirmado la Secretaría de Salud del municipio de Pitalito quien además ha recepcionado varias de las quejas de los usuarios de COOMEBA EPS en el municipio de Pitalito luego de una mesa técnica realizada en la ciudad de Neiva en donde participaron los secretarios y directores de salud de los municipios del departamento se solicitó la prestación de servicios por parte de la EPS COOMEBA en Pitalito se solicitó la presencia de COOMEBA en nuestro municipio quien no se encontraba y nuestros usuarios del régimen contributivo pues estaban realmente sin una respuesta a sus necesidades por lo tanto se le dio un término perentorio a COOMEBA y evidentemente hoy podemos decirle a la comunidad La Boyana a la ciudad de Pitalito que ya COOMEBA empezó a prestar sus servicios de salud con la clínica salud vital La Secretaría de Salud realizó una visita de inspección a la clínica salud vital en donde se validó la capacidad instalada para garantizar la prestación de los servicios En esa visita quedó fijamente establecido que hay tres EPS a las cuales se les está prestando el servicio una es Sanitas la otra es la nueva EPS y ahora entraría COOMEBA también a ser parte de ese asegurador quien va a prestar los servicios del régimen contributivo La población afiliada a COOMEBA que requiera los servicios de la clínica salud vital se puede dirigir directamente a la clínica en donde serán atendidos a través de especializaciones básicas de consulta Allá encuentran la referente y evidentemente se hacen la expedición de las respectivas autorizaciones y pues ahí necesariamente le van a prestar los servicios tenemos las especialidades en la verificación que se cuenta con pediatría unas especialidades básicas de consulta está pediatría está el internista está el ginecólogo y lógicamente las abstenciones por medicina general La clínica salud vital cuenta con cinco profesionales médicos que atienden a la población durante nueve horas al día de lunes a sábado Tres organizaciones de la zona sur del departamento del Vila avanzaron hacia una nueva fase en el programa de mujer rural que se ha orientado para el departamento del Vila a través del Infi Vila se indicó que avanzarán los filtros hasta saber cuáles son las organizaciones de mujeres que finalmente recibirán la ayuda del gobierno departamental La gobernación del Vila la Secretaría de Agricultura la Oficina de la Mujer la Oficina de Productividad y Competitividad el Consejo Departamental de Mujeres y el Infi Vila a través del Comité de Calificación y Evaluación de las Propuestas de Negocio CODER realizaron la evaluación de las propuestas presentadas por las organizaciones de mujeres rurales que participaron en la convocatoria 001 de 2017 Mujer Vilense Asociada y Productiva Estamos en el segundo filtro que corresponde a la calificación y a la evaluación de las propuestas en cuanto miramos qué puntaje alcanza ese negocio a través de una sustentación por parte de las organizaciones de mujeres rurales ante el escenario CODER Las propuestas que el CODER considera son las de mayor viabilidad de acuerdo a la sustentación son apoyadas con recursos económicos no reembolsables hasta por 30 millones de pesos El fondo tiene un monto máximo a confinanciar es un recurso económico un activo rural no reembolsable hasta por 30 millones de pesos según la propuesta el valor de la propuesta que se haya presentado y que por supuesto en última instancia se vea beneficiada a través del fondo concursal de fomento para la mujer rural La funcionaria resaltó el nivel de organizatividad de las mujeres en el sur del departamento al lograr clasificar 13 propuestas en la convocatoria En el sur del departamento clasificaron en su primera instancia 13 propuestas de ellas hoy por hoy están en su debida presustentación y es de felicitar al sur del huila que tiene unas propuestas bastante interesantes resaltar la cultura por el trabajo campesino que lidera nuestras mujeres rurales Es abierta la posibilidad para presentar proyectos ambientales escolares FRAES ante la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM en todo el departamento en la zona sur del departamento hospitalito la zona de recepción de estas propuestas en entornos escolares Está abierta la convocatoria de la CAM para que las instituciones educativas públicas del departamento participen en la presentación de proyectos ambientales escolares FRAE que se desarrollan al interior de sus planteles Dicha iniciativa se realiza con el objetivo de incentivar el trabajo que vienen implementando las escuelas y colegios del departamento para la conservación de los recursos naturales a través de la formación de comunidades educativas Las inscripciones están abiertas desde el pasado 30 de marzo hasta el próximo 12 de mayo del presente año A las propuestas se les evaluarán la investigación con un 30% el impacto ambiental social y económico con un 25% la participación de la comunidad el estado y la empresa privada en un 20% y la creatividad y capacidad de réplica en un 25% La corporación seleccionará los 20 mejores proyectos que serán premiados con 3.500.000 pesos representados en materiales de ferretería papelería o cómputo para fortalecer los proyectos ambientales Para esta convocatoria existen dos categorías A para proyectos ganadores en convocatorias pasadas y categoría B para proyectos nuevos La corporación seleccionará los 20 mejores proyectos que serán premiados con 3.500.000 pesos representados en materiales de ferretería papelería o cómputo para fortalecer los proyectos ambientales Las instituciones educativas públicas que quieran participar deben diligenciar el formulario de la guía PRAE que se encuentra disponible en la página web www.cam.gov.com o en las direcciones territoriales de la CANE en los municipios de Garzón, La Plata, Pitalito y Neiva Los proyectos que no lleguen dentro de las fechas establecidas no serán tenidos en cuenta para la evaluación Los colegios interesados deben enviar los proyectos al correo electrónico educaciónambiental arroba camp.gov.com con sus respectivos soportes Y se anuncia desde el Instituto Colombiano Agropecuario ICA el inicio del nuevo ciclo de vacunación contra la aftosa en todo el departamento se ha hecho un llamado a los ganaderos para que vacunen en cada uno de los municipios Esa y otras noticias en nuestro panorama regional El próximo 8 de mayo se dará apertura oficial al ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa en el Huila De acuerdo a las proyecciones se espera superar la meta de 3.375 animales inmunizados contra esta enfermedad El director ejecutivo del ICA en el Huila Tito Alberto Suárez confirmó que este inmunológico se aplicará en los 37 municipios del departamento en donde hay presencia de la actividad ganadera No está clara la programación y las actividades que aparentemente se suprimirán en las festividades sanpedrinas para este año en el departamento De acuerdo al anunciado por la Secretaría de Cultura y Turismo del departamento se suprimirán varios de los tradicionales desfiles con las reinas nacionales Según la programación los eventos no se realizarán como parte de las modificaciones que se plantean para este año en el San Pedro que adicionalmente se organiza de manera independiente con la Alcaldía de Neiva Según la Secretaría de Hacienda Departamental en lo corrido del primer trimestre del año logró mayores recaudos en impuestos directos que en el mismo periodo del año 2016 Entre enero y marzo se ha logrado recaudar casi 3.000 millones más frente a lo presupuestado en lo referente a impuestos de registro vehicular vigencia actual e impuesto vehicular de vigencias anteriores así lo informó el titular del despacho económico del departamento volvemos a las calles de la ciudad porque estamos consultando hoy a los labullanos sobre las actividades sanpedrinas que esperan de las fiestas para este año en el municipio de Pitalito esta es la respuesta como siempre han sido muy buenas muy sanas sobre todo con mucha paz porque pues uno lo que le preocupa es que a veces hay desórdenes y eso cierto pero que sean bien organizadas como han sido y con ese ambiente que nos caracteriza que hoy la matice sobre eso porque algunas ocasiones hay muertes y pues me gustaría que hubieran más que participaran más niñas anteriormente la fiesta de San Pedro de Pitalito era muy nombrada venía gente de todo el país ¿no? y aquí era aquí era la fiesta del parque miles veces para que la gente volviera a recuperar y volver a tener unas fiestas tradicionales tan lindas como era la de ahora más o menos unos 10 años eso es que no hubieran peleas ni hubiera nada que no haya tanto desorden por las calles la hora de la cabalgata y todo que tengan en cuenta las personas del peatón hubieran bailes populares así como en Neiva que anteriormente eran bailes populares que todo el mundo podíamos ver pero que no sea por allá todo donde todo es pagando si nos vamos a divertir vamos a divertir todos no solamente los que tienen plata es momento de hacer una pausa pero en minutos estar aquí en el canal 6 toda la información deportiva con nuestro compañero Rito Medina Galindo Rito Medina Galindo Hola amigos que tal bienvenidos a la mejor información deportiva aquí en Alfa Noticias su magazín regional un desfile lleno de color y un acto protocolario muy llamativo hicieron de los juegos superate año 2017 en su momento de apertura una verdadera fiesta deportiva como es tradicional los estudiantes se visten con sus mejores atuendos deportivos para integrarse cada año a la fiesta del deporte con motivo de realizarse los juegos intercolegiados superate el certamen se abrió en el multicolor desfile que fue encabezado por el grupo de bastoneras de la institución educativa municipal Montessori lo mismo que la banda musical marcial de Zuluaga colegio perteneciente al municipio de Garzón luego de concluir el desfile las delegaciones se congregaron en el coliseo cubierto donde se pudo apreciar una demostración conjunta de las escuelas deportivas lo mismo que el encendido de la llama y las palabras de personajes que están vinculados con el deporte local ellos mismos dieron realce a la importancia de los juegos y su incidencia en la niñez y la juventud para nosotros fue la inauguración de la etapa municipal que implica la inversión de 136 millones de pesos del presupuesto público que consideramos que son de los recursos mejor invertidos de esta instancia municipal quienes logren los puestos de privilegio podrán participar de una zonal departamental que es la segunda etapa o segunda fase quienes ganen en esta segunda fase podrán participar en la final departamental va en donde se clasifica a una cuarta fase que es la zonal nacional y luego los ganadores llegarán a una quinta instancia que es la final nacional como se puede apreciar esta es una estrategia del fomento del deporte a nivel nacional que nos parece de las mejores inversiones que podemos hacer por dos razones fundamentales el deporte la práctica del deporte junto a la cultura el arte son las mejores formas que nosotros tenemos para rescatar a nuestros niños y niñas adolescentes de la posibilidad de caer en los vicios de caer en la drogadicción en el uso inadecuado del tiempo de esta manera se consolida una de las principales actividades que tienen los estudiantes en el tema del deporte la presencia y los conceptos positivos entregados por varias personas hacen que estos juegos superate o juegos intercolegiados también epitalito tomen mucha validez los juegos superate cuentan con la organización de coldeportes nacional aspecto que hace tomar mayor importancia su realización en el territorio colombiano y de manera puntual en pitalito en esta oportunidad la jornada inaugural de los juegos en el municipio contó con el acompañamiento del señor Carlos Eduardo Mosquera González coordinador de la zona centro-sur del país en el tema de los juegos superate me ha parecido algo espectacular sí ha sido una actividad digamos que se ha salido un poco como el contexto de lo que anteriormente se ha venido manejando el municipio de pitalito quiso hacerlo de una manera olímpica y le ha salido de una manera diría yo que excelente y un poco reflejado hacia la realidad que pueden estar viviendo muchos de los participantes de los juegos superate a futuro ya que superate es el semillero de unos juegos olímpicos o unos juegos nacionales depende de la modalidad o disciplina deportiva que el deportista practique y como se proyecte a futuro de igual manera se hace referencia a la respuesta de las familias colombianas y la participación de sus hijos en el tema de la actividad deportiva ha sido positiva al principio no les digo mentiras hay padres que digamos de una u otra manera han sido muy celosos muy cuidadosos digamos al permitir que un niño se desplace de un municipio a otro al ser campeón en sus fases en sus diferentes fases pero ya cuando ellos vivencian porque hay muchos padres que se desplazan a esos municipios a vivenciar también lo mismo que vivencian los niños a través del deporte se dan de cuenta que el programa de una u otra manera lo que hace es digamos vivir nuevamente esas experiencias que ellos tuvieron como pequeños y darle la oportunidad a sus hijos de que puedan experimentar algo hermoso que es el deporte y por medio del deporte poder seguir avanzando en su parte académica también porque esto es un incentivo y nosotros lo vemos como un incentivo hacia ellos poder seguir avanzando en su parte académica Los padres de familia también muestran el interés que tienen por brindar el apoyo a sus hijos para que avancen con paso firme en los procesos deportivos de sus hijos Le da una oportunidad a los estudiantes a la juventud de tener una verdadera formación integral porque mi concepto es que la formación integral no solamente en la parte académica ni tampoco en la parte de valores que es muy importante la parte deportiva también influye mucho en una persona que le va a servir a la sociedad que va a descubrir cuáles son sus talentos que va a contribuir a aumentar su autoestima y por ende va a ser feliz y si es feliz va a buscar la felicidad de los demás y no le va a hacer daño a la sociedad al contrario va a llevar a construir una sociedad cada vez mejor que es lo que hoy en día necesitamos El ejemplo que se puede otorgar a los hijos en cada hogar hace que se convierta en motivo para que estos pequeños a temprana edad incursionen en la carrera deportiva En nuestra familia la verdad practicamos el ajedrez es algo un deporte familiar yo lo practico desde los 5 años pero no a manera de alto rendimiento por eso a mis hijos les enseñé a todos el ajedrez pero tengo 4 hijos a la única que le apasionó el ajedrez es a la menor a la niña que tiene en este momento 9 años y ha tenido un recorrido a nivel nacional ha estado en Juegos Panamericanos y ostentando unos buenos puestos en estas competencias el fútbol recreativo cada vez se intensifica más y toma mucha fuerza en el club centenario donde cada fin de semana se realiza una fecha completa sin contratiempo avanza el torneo de fútbol recreativo que se cumple en el club centenario el certamen que es el de mayor tradición en materia de balompié en Pitalito cuenta en esta oportunidad con un grupo selecto de equipos que cada fin de semana luchan por los puntos en contienda los jugadores reciben el acompañamiento de los seguidores de estos representativos lo mismo que las familias que optan por hacer un día campestre recreativo y de integración para este fin de semana los organizadores fijaron la programación para los días sábado en horario de la tarde y el domingo durante todo el día en total son 7 encuentros los que se disputarán de los cuales son 3 para este sábado y 4 para el domingo la escuela de fútbol Carlos Abella busca mejorar su rendimiento en lo que resta de esta primera fase para mantener la ficha que le permita estar en el torneo sub 20 a nivel nacional buscar un mejor rendimiento deportivo que se vea reflejado en los resultados de los partidos es lo que pretende desde ahora la escuela de fútbol Carlos Abella hasta el momento los números no le favorecen hecho que motiva a los integrantes del equipo lavoyano a luchar por los resultados positivos equipos como Orsomar su deportivo Cali suman buena cantidad de puntos que les permiten avanzar de manera segura hacia la segunda fase del torneo sub 20 de fútbol en el campeonato colombiano una de las visitas importantes y atractivas que tendrá la escuadra de Pitalito será la de Deportivo Cali equipo que en su nómina de esta categoría cuenta con jugadores que son convocados a Selección Colombia Llegamos así al final de los deportes de nuevo hacemos una pausa pero ya regresamos la escuadra de la escuadra Llegó la Feria Artesanal y Microempresarial de Ráquira Boyacá por primera vez a Pitalito. Cerámica, lencería, marroquinería, cestería, tejidos, calzado y mucho más. Del 26 al 16 de mayo. No te lo pierdas. Frente a la Policía. Antigua Playa. Alfazur Fibra Óptica. La mejor televisión. Y es hora de conocer cuál es el comportamiento de los principales productos de la canastada familiar para este fin de semana en la Galería Minorista de Calabo. Los productos de la canastada familiar la Galería los oferta de la siguiente manera. Tenemos papa 400 a 350 a 500 pesos la libra. También encontramos las papas amarillas que se encuentran entre 1000 y 1200 y libre y media por 2000. También encontramos alberja que se encuentra 2000 en Cáscara a 4000 de Granada. Frijol se encuentra a 1500 pesos la libra en Cáscara, 3000 de Granado. Cebolla Larga la encontramos libra y media por 2000 pesos. También encontramos lo que es la zanahoria que ha subido un poco de precio. Se encuentra entre 1200 y 1000 pesos la libra. También encontramos frutas, mango. Se vino la cosecha, por lo tanto se ofertan 3 libras de mango por 2000 pesos. Tomate de árbol a 1200, 1300 pesos la libra. Curú a 1500 pesos la libra. Libra de mora completa a 1500. También encontramos maracuyá que se encuentra entre 2000 y 1800 pesos la libra. Tenemos también lo que es yuca, 3 libras de yuca por 2000 pesos y hasta 500 pesos la libra se consigue yuca. El plátano es un producto que tiende a la baja, por lo tanto encontramos a 500 pesos la libra. Encontramos batavia de 1000, de 2000, de 3000. Manzanas encontramos 5 manzanas por 2000, a 700, a 1000. Peras a 1000, 3 peritas por 2000. Libra de uva chilena a 5000. Y corriente a 2500 y 3000. Invitamos al pueblo pitalista que visite la galería para tener el gusto de atenderlos. El precio de la panela hoy está casi lo mismo, a 8 mil y a 7 y medio la más buena. Y por paquitas a 108 y 110 se está vendiendo el día de hoy. Carne pulpa de primera a 7 mil pesos. Carne de segunda a 6 mil. El hueso carnudo a 4 mil. Carne de primera con hueso carnudo a 5 mil 500. El hígado a 5 mil 500. Pajarilla, riñón y corazón a 5 mil. El callo a 5 mil. La chunchulla y el boje a 3 mil pesos. Lomo de cerdo pulpo a 7 mil. Pierna de cerdo pulpa con tocino a 6 mil. Costilla de cerdo a 6 mil. Tocino y empella a 3 mil pesos. Precios del pollo para este fin de semana. Pollo entero 3 mil 500. Pernil 3 mil 500. Pechuga, 4 mil. Pechuga, 4 mil 500. Alitas, 3 mil. Menudencia, 1 mil y 1 mil 500. Los precios de pescados son. Tenemos la mojarra roja, de la pequeña a 5 mil pesos la libra. La grande a 5 mil 500. Mojarra negra, la tenemos a 4 mil 500 pesos la libra. Tenemos la cachama, grande a 5 mil y la pequeña a 4 mil 500. El bocachico llanero, lo tenemos a 6 mil pesos la libra. También hay bocachico magdalena, propio de río, a 8 mil pesos la libra. Tenemos el nicuro, a 6 mil pesos la libra. El capaz magdalena, a 8 mil pesos la libra. Capaz llanero, lo tenemos también a 6 mil pesos la libra. Tenemos también basa, a 5 mil pesos la libra. Tenemos el hueso de bagre, a 6 mil y 7 mil pesos la libra. En bagres tenemos bagre pintadillo, a 8 mil pesos la libra. Bagre chontaduro, a 8 también. Y tenemos el bagre cajaro, a 8 mil pesos la libra. También tenemos el bagre dorado, a 10 mil pesos la libra. de esta manera llegamos al final de las noticias a ustedes muchas gracias por su sintonía a quienes se encuentran y nos siguen a través de la internet también muchas gracias por informarse de toda la actividad de Pitalito y el sur del departamento de Luila a través del canal 6 de Alfa Sur Fibra Óptica el domingo como es habitual tendremos a las 11 de la mañana la transmisión de la Santa Misa desde una de las parroquias de la ciudad a todos les deseamos un feliz fin de semana el lunes regresamos con las noticias a todos les deseamos un feliz fin de semana a todos les deseamos un feliz fin de semana